¿Quién ti por Skype? ¿Quién ti por Skype? ¿Quién ti por Skype? Es que ¿Quién ti por Skype? Yo, yo, yo Pero por Discord ¿Cómo? Dile yo, pero por Discord Ojalá la gente jugara tanto Minecraft como jugaban antes Antes era más fácil conseguir gente con que jugar Ahora es muy complicado ¿Quién ti por Skype? ¿Quién ti por Skype? 30 colocaban en Skype, mero Se elegía uno y jugaba con cualquiera Uy, me sacaron marica, WTF Puedo, me erró el juego de truco ¿A quién me pone ahora? ¿Se me cerró el juego? Se me cerró el juego Me puse a insultar al Minecraft y me cerró ¿Me banearon ahora? ¿Me banearon de cubigrafia? No, sí, ya, me banearon de cubigrafia Me banearon del Minecraft Me banearon de cubigrafia Me banearon Me banearon Me banearon Me banearon de cubigrafia 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 ¿Qué? ¿Que no lo dejó, Héctor? El amorro El amorro Se le escucha súper petado, mero ¿Es usted o soy yo? Usted Ay, quién sea, bro Que decidió que yo leía a Skyward Normal Y no me dejó ¿Sero es que iba normal? ¿Y no lo dejó? Si Me decía Yucan No sé qué monda Yucan No sé qué monda Porque me respetan Porque me respetan Me respetan ¡Imbécil! 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 ¿Sabes de hacer la partida de Toruco, por favor? Así es de hacer un cara, mero ¿Por qué me mató? No me maté y me haré la partida ¿Sabes qué, mero? Me va a hacer alto Es que no me salí ni de la partida, marica Me salí del server ¿Por qué cerró el juego? Se va a dejar de ser No cerró el juego Se me salió el server Sin querer leer y desconectar En serio, sin querer Fue totalmente sin querer Porque el lobby ¡Pare! ¡Pare! El lobby El lobby 1, bol*** ¿Por qué? Porque yo soy Sergio Ramsey Y le pongo a traer pruebas ¿Querés soy? ¿Quién soy yo? Descargarte la aplicación Firework Malpari, mi puta Dios, marica Oiga Este... Este... Malpari ¿Quién está? ¿Qué? ¿Quién está en la parte? A ver... ¡Mira! ¡Mira el video! ¿Qué tal está? ¿Quién está? No... No me digas No me digas ¿Quién está en la parte? Ya, ya entró la parte a ver hola si sabes se mambó se metió una parquea uy un padre uy eso se me mate a ver que tal mira que tal le grabó a ver si graba el audio del TC caperron ¿cuánto le graba? pero usted graba a 60 fps o graba a 30 no graba a 60 si nada lo graba a 60 osea yo lo grabo a 87 pero pues el action lo tengo a 60 uy si osea mire bájalo a 30 veras que le corre muchísimo ah pero ah pero pero para que a 30 se ve todo blanque si la verdad es que si pero yo haria directo a 60 con 720 porque me deja me deja hacer directo a 60 fps a 720 pero el internet no va para eso el internet empieza a pegar unos fallos cuando uno lo coloca en 720 a 60 fps es tan feo marica si usted puede pero para hacer directo pero para hacer directo marica si o si el OBS osea el OBS es lo mejor para hacer directo graba se nota la pantalla pequeña creo con el OBS no porque usted le da es grabar este escenas con el OBS usted edita las escenas y pues no se ve la pantalla pequeña sino que se ve la escena como el Minecraft no ya esta mojando no estoy aqui haciendo parkour la que anda viendo el video bueno mira el directo que yo estoy haciendo la anda directo si por es que escucha la llamada con la ca no se ve la escena no se ve la escena mira Dani me dice como esta corriendo porque es que le baje como 50 punticos al a los kb de subida gente ahora esta si me la va a ganar dame un partido si muera todo chico chico pichurria 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 a mi me gusta mas esta skin epa los looky blocks son las esponjas bueno son los kb son looky blocks Víctor los looky blocks ahhh si te de man porque no hay esa moj uy Golorra tiene una TNT moj bolso ya huevo yo estoy usando los no ve que no ve que no ve que para poder jugar con los looky blocks osea con las texturas del looky block y toda la mierda del looky block hay que descargar un pack de texturas del servidor claro pero no me dejaba yo le daba descargar para mis texturas y lo que hacia era sacarme del servidor le daba un looky block y me construya esta estructura marica que imbecil le daba comida para mi y le daba que comer dice el perro a ver si se te va aqui a uno es el de directo es el de directo mire mire Víctor no le pegue a mi lobo malparia perra ya mande uno para abajo tómalo por perra va a seguir va a seguir matando a mi lobo malparia perra va a seguir hay que subir mira que mira que mira que mira que la cosa es el de directo a mi lobo que es el de directo la cosa es el de directo donde esta perra ¿Tiene bloques? Apaga mi lampa ese, el de los bloques Miñón, colocó vacas Y se cayó una Uy, se va a sacar la otra Rápido padre, rápido padre Rápido boludo Ponela, ponela Espera, voy a poner esa vaquita No Me va a llamar, me va a pagar Estúpido Y se cayó Padre hijo, me caí Vaya que mamda Esos manes están muy diamantes Si, marica, esos manes están súper chetados ¿Verdad papi? ¿Y si ves como los van a correr? Para que sean serios Es que los van a correr sin armadura Papá, tengo medio corazón Matalo, mija matalo Es que la mamá es el slime que estaba ahí Y le pegaba a un oceo Y ahí viene uno con full diamante Ya lo cargaron, Víctor Corrado, corrado Corrado, corrado Ya lo cargaron, mija No lo cargaron ¿Tampoco le tiró el slime? Si Si Es que esa es un full diamante, que mierda No te vuelven a la cara, no te se pido Uy, quien me pego Uy, quien me pego Uy, quien me pego Uy, quien me pego No le corre, no le corre, no le corre ¿Me mataron? ¿Otra vez se lo quedó? Ay, no, no, no ¿Me mataron? Dice que no le se cae No, sí, nada, sí ¿Qué le iba a decir? Este, ¿cómo que deja de hacer directos que no me corren? ¿Me está diciéndome? Uy Pero si se me ve súper bien el directo Pues sí, dice que lo saca el servidor No, me refiero porque es que yo sirvo Minecraft Y pues lo vuelvo a abrir Y pues no sé, el computador está como bugeado Y se me está bugeando Vamos a ver esta vez, en serio ¡Kira! Ya no más, que haremos nada Vamos a ver esta vez, ¿cuál será? Vamos a ver esta vez ¿Ah? Lo dice en serio el que le tira ¿Qué? Lo dice en serio el que le tira Me está corriendo a 108 grabando Y me está corriendo a 123 en directo, quizá ¿Cuánto? 123 ¿El diabo lo que está haciendo el video? Sí Sí Pues porque me parece un manito Era la GTX 760 ¡Qué rico! Un abuso, ya, pero eso es un abuso Pero la GTX 760 Aria directo, o sea, 300 FPS Está bueno, arco, bono Este tiene flechas exclusivas Así que úselo con moderación Eh, que un mago, que un mago Eh, 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 eh ¡Caremontá! Uy, marica, uy, vean lo que le dicen ¿Qué? Es que le dicen ¡What! ¡Diaulo, marica! ¡Qué mierda! ¡Corre! Tengo posiciones de velocidad Así que me lo pelan Me lo pelan todos, güeyes ¡Víctor, ayúdeme, perro! ¡Víctor, ¿dónde está, perro? Uy, socio Posiciones de curación No sabes de velocidad De regeneración Tengo velocidad, marica Me no me van a hacer nada en esta mierda ¡Víctor, no le sea usted, cara, verga! Me escondí ¿En qué parte? Ya sé qué me voy Porque no sé quién estoy ¡Puta! Ahí viene el mago Persiguiendo, me voy Necesito que me ayude Yo lo pido, ahí viene Yo lo cojero, yo lo cojero Pero no tengo nada Nada para pegar Pero yo tampoco, yo tampoco Estoy Aquí me dieron un disco ¿Dónde está? No sé cuál es No sé cuál es No sé cuál es Joder, la pago, mija ¿Sí tiene esa? Sí tiene esa Epa, le eche veneno a uno, le eche veneno a uno Lo necesito, necesito algo para pegar, pa, no sé, pa Ojo, uy, bueno, rea Esto es como la diabo ¿Cuál es? Esta modalidad es una belleza Y casi me venen a ese perro Es que soy yo contra tres, weón, que cono Sería tíralos a punta de pin, pero es que no tengo ni espada ni nada Yo no tenía ni flechas Está con horror, tiene espada mija A punta de pin, a punta de pin, me lo llevo para la orilla No, no, no Espera, vamos a ver otra cosa Si le volteé, se está mal a ver Venga, vamos para el universo, carapi, truco Disponete Vámonos, ganas Ha sido kickeado porque hemos detectado una entrada inusual de jugadores Por favor, vuelve al detectador de 23 WTF No, usted tiene la... Deje, deje... No, 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 es el servidor, pongo Y ahora si me dejaron entrar Ah, no, 10 segundos Ya no entraron Ya me dejaron entrar Wuuu Ya Vamos a ver Ya estoy acá en... Ya estoy acá en game Estamos teniendo una entrada inusual de jugadores Refresca la línea de servidores ocho veces exactamente WTF 1 2 3 4 4 5 6 7 Y 8 Lo recargué ocho veces Me lleva a la mierda No me dejan entrar Creo que me cayó en internet Unas noches en una pues No me dejan entrar Bueno, si es que me dejan entrar Claro, si es que me dejan entrar No me dejan entrar No me dejan entrar A ver Una No Todo lo que voy a recargar Le da 2 Tiene que ver mija Tiene que ver mija Tiene que ver mija No Yo estoy directo de Universo Cram Mija Ya ahora si Esto era todo marica Eso era todo Eso era todo Es usted No No Lo O Indio Hunger Esa No No Lo 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 Oh Este Yo Hila Lo oh man oh man what the fuck oh man oh man oh man oh man oh man ya, uy es que en este es el peor hay 6 mil jugadores marica what the fuck uy el Ironman me esta subiendo un Ironman coño es que todos los de peores estan what the fuck y truques que todos los de peores estan llenos skyward esta lleno los juegos del hambre estan llenisimo huish yo tengo un bando oye lo mati ah no me mataron que asco que asco y rata no de donde hasta aquí no de donde anda soy sub soy sub soy sub soy sub soy sub no de eso yo ya 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 el peor entra a un game uuuuuh se agarraron tu fe no te siga mi si me hagas tire mi atria venga tira lo voy a tirar mi me dejalo están llenas maricas añade todas las partidas ay ya entre ya entre ya entre ya entre ya marica estaban llenas todas las partidas what the fuck uy marica hoy el servidor viernes en la noche esta llenisimo es que viene la noche oye despues de la once que esta activo juales despues de la noche despues de la once todos los niños raras otra cosa no puro militar hay todo falso muñe de pareja si tu poder no uy marica que gonorrea uy voy a no lo agarro no lo agarro vamo 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 tengo dos emeraldas y un diamante yo de hierro y un cofre yo tengo el de hierro yo tengo el de hierro yo tengo el de hierro aquí un paquete si morro 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 toda la gente rio mía ya me mori wey vámonos vos ah me van a matar la mija y si corre venga me maté yo amigo ya me va a morir va a llorar va a llorar va a llorar todo esto está vivo ropa es a posizura esa me va a matar voy a matar oh shit no acorde que dicen que uuuy que temazo oh man ay que perro me mando para la mano me lo mataron mucha chinchurria vea chiquita la suya si me muevo vamos para acá vamos para acá vamos para acá eh soy sub soy sub la gente cae como que WTF WTF es que yo le quité la pasión le quitó, uy 3 segundos chata vamos si usted agarró venga, que hay que ir aquí la que vamos usted los 있다는 Vamos a matar a Baco Vamos a matar a Baco Uy, el Baco está registradito No me pegue a mi Malpario Chalga Aquí cayó y aquí me lo cargué Eso, aquí fue Chalga Mantan hueva la dicha quesada Uy, se me pegó un espazo a mí, ¿qué conozco? Tome, tengo cositas ricas Tome Tome Creo que hay unas botas Deme unas botas, usted tiene unas botas de oro No, yo las boté Vamos Madre, ya las tengo también No, ya tengo una, ya tengo una Ya tengo una Porque no era 1.14 Porque no era 1.14 Un mapa tan grande, marica Epa, busqué palitos y hacemos una espada de hierro Un mapa tan grande para ver que todo se haga No, ya tengo un mapa tan grande para ver que todo se haga Dame palitos Busqué una mesa de crafteos Uy, Andrés Uy, Andrés, mire lo que me encontré Ah, está bien Ah, está bien Los dereos Y para que jugadores, vamos a que jugadores ¿Cómo? Vamos a que más jugadores Ya sabes qué es lo que me Tengo unos pantalones Ah, ya Andare El aspecto que hay lleno Tengo patrón Tengo patrón de costa de malla por si quieres Tengo un alco compadero no 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 Tengo para hacer unas botas de hierro Tengo comida no Uy ya de la de la madre Tiene comida no Tiene comida no Uy tengo una espadita con el aspecto viking Atrás, 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 atrás Atrás Sabe que las partículas del cuenco Hace como si también se estuviera comiendo el cuenco Mira que mataron a un mal Uy Víctor Hugo Viri, viri, viri No estaba, viri, viri Mataron a un mal Y ya lo que dejaron ahí Dos dedos Uy perdón Tome Tres escrito de Si marica dos dedos de diamante WTF El gente esta enferma en la cabeza Eos son kids, cierto? No Te quiere que te pierda el banal Ayúve ¿Tiene tu Tengo un arco, tome Yo tengo Arco con pared 1 ¿Tiene flechas? 20 Tengo 64, ¿quiénes? ¿Tienes qué? 64 Uy, los perros No veo a nadie Uy, que me la jugué Tengo que no la de la rueda Uy, aquí hay un cofre Tanta mierda Aquí hay un... Un pack Bueno, un pack Miras donde había subido yo, yo había subido salado Uy, casi me mato, niña Y ya voy Y ya voy, niña Vea Vea Ush ¿Tú te vas a tomar eso? Póngalo What? A ver, sobra para eso Claro Uy, suena, suena Una jiustián, que vi mola A ver, venga, no hay un co Busqué una mesa de encantamiento del catamora de espadas, ¿vó? Que la misma es la Pilázuli Ah, es cierto, era la Pilázuli Vamos para allá, para el otro lado, ¿viste? Tengo dinamita, tengo un vergo de dinamita Yo tengo un estornudo Aguantase Ah no, era una sola En serio, usted está por allá con el de del pelu Así es que la única forma de subir es con el del pelu preve en el centro no va demasiado hambre tome, tengo un chingo de carne, tome, tome vico, si se tiene hierro hierro? no si? no, no, no y me dan en ningún y si quiero que hay un guapo arriba pero, y a la puerta y, y a la puerta ven y vuelve a arriba Eish, si es qofrisqe? tome, lo voy a hacer tome, le voy a hacer un casco tome a la fiesta Es que me faltaba uno para hacerle unos pantalones Posición de velocidad, posición de veneno, posición de regeneración No veo a nadie, venga si se pone la dinamita esta ya, si se hace O no, ese que es la dinamita Yo no me acordaba, yo no me acordaba de que esta grande Yo no me acordaba de que esta en directo Vamos a buscar gente, tengo una brújula Uy André, encontré una cita de hierro y una espada de llamo Gracias, sentadalón Que embarra Lo vi en buscar jugadores y me aparece usted Osea no me busque otro jugador que no se usted Y hay dos copras De cada tira Una llave por tener la tira Tiene un diamante, porque ya tengo tres partes de diamante Ni una trampita Trampita, después de una arquiveta ¿Ustedes están escribiendo por el centro o qué? Bueno, las cofres se van a rellenar en 10 segundos Aquí lo hacemos Quedámonos en el centro Y papá se llenaron Tengo un diamante Que te gusta Una poción de rapidez Praorújula Otra espada de diamante Ellos van a hierve Otra espada de diamantes Arrojadizas Voy a dejar acá en los cofres ¿Cómo se tiene ese diamante? No me lo quedan, tengo uno Tiene diamantes Tengo tres de hierro, Víctor Yo tengo cuatro De pantalón, sí Tengo cinco de hierro Tengo nueve Tengo un vergo de pociones, marica Ah, mire, aquí tengo dos cofres de estos Tengo una poción de rapidez por tres minutos Tengo dos cofres de esos que dan como un tesoro No sé qué es Voy a tirarlo de acá Cuidado los que tenía de cofre ¿Qué tiene de cofre? ¿Qué tiene de cofre? Ah, papá ya empezó a dar el macho Tiene más atorada, tope Tome Papi, se viene la deathmatch Lo peor es que la deathmatch siempre tiene tres y nosotros somos dos, maricos Entonces es que siempre hago ganar A veces es que se haga hackear, no, porque sin hackear No, mirenlo como está equipado ¿Es verdad? Cinco segundos Uy, soy yo que poco de TNTs Uy, marica el vaguque ¡Deme jugué, me jugué! ¡Deme jugué, me jugué! Salve, 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 salve El vago aguanta un vergo para tener este... O sea, hacemos un empate en 60 segundos ¿Dejamos un empate? O nos damos en la jeta y... O sea, nos damos en la jeta pero no nos matamos Usted me dice cuando se va a morir Espere, espere, ya, por qué Rápido que queda en 40 segundos Ya, es que me voy a tomar una jeta Cuando me voy a intentar romper ¿Ya? Listo Por ahí, abre Dos esqueletos de Víctor ¿Qué es? Papi, pégale el veneno abajo de tu madre Espera, venga, van a matar, van a matar Espera, dale, dale, dale Es un esqueleto, ¿para qué pone un esqueleto? ¿No, el veneno? Ah, me distinto un pato Ah, me distinto un pato ¿Para cuál? Me cagas, ah... Y la N me venda, eh Bueno ya gané una partidita aquí grabando perrón O sea la subo A ver que en el directo me corren súper bien No sé por qué Y en el internet mío no están Están la gran cosa O sea que puedo con el servidor que no es de mí Toda está ahí Solo que pues ya no lo jugamos Pero ahí está el servidor Ahí está Tengo un verbo de armadura Vamos Vamos Es para vamos De tarde pago Tengo aspecto de lío Es para vamos De tarde pago Ya está muerto No me voy a analizar Me damos acá Me damos acá No tenemos que sigamos detrás de él Vamos Te agarro los cofres de atrás no? No La balanza erró la No Ya murió abajo No hay forma de que se salva ya Víctor 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 El vago estaba a pegar Por eso No es que yo vi como el vago agarró los cofres No es que le dijo puta me quito un chico de cosas Tengo un Ah no Tengo un peto de malla Pero pues ya tiene Ahora sí vamos a agarrar cofres que Mal así Uno versus dos Quiz de Quiz de Quiz de A día nos gusta Vamos Qué, cómo dice El vago es hildeo Vamos que queda con sus jugadores Corra El vago es hildeo Sí Sí Sígueme 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 un cobre este yo ni quiero hacer cuando llegan a los cobre uy André, 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 oh uy, babucón vamos a darle, vamos a darle uy, mariscas, espere, no tengo comida, espere, no tengo comida necesito comer atrás, 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 atrás no, ustedes me mataron uy, uy no, André, 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 le estoy diciendo mariscas, estaba con otro hago, estaba con otro hago creo que es un team tengo, no tengo, tengo medio corazón y no tengo comida ¿sabes qué más está allá? no tengo nueve atrás, atrás, atrás no tengo niña que la gente rate Morro. ¿Dónde anda? ¿Jugamos a otra cosa o seguimos jugando esa vaina? ¿Jugamos a qué? Que si jugamos a otra cosa o seguimos jugando esto, no estamos nada. ¿Jugamos a otra cosa o seguimos jugando? Tengo una idea, voy a abrir un servidor. ¿Servidor D? Servidor Pro, quizá. Espera que lo se va a partir. Es para ver que ya tengo la citación, ¿no? ¿La citación de qué? De la... del examen. ¿El examen de qué? Ah, ya. Tengo que ir hasta Atalaya, huevón. No, pero qué gol, ¿no? O sea... O sea, como que el elixir me tocó fácil para que me la cobraran duro en el examen ese tío. Morro, ya me morí. Uy, vago... Uy, me mataron, me mataron. Un vago ya me mató. Uy, también. Voy a comer unos cuantitos, pa. Por eso era que ya me andaba preguntando a Cristian que si conocía el colegio ese. El San José de Peralta, lo decían. ¿No? Bueno, vamos a ver el anda. ¿Qué? Si, atrás de hoy. ¿A otro parque? ¿Qué? ¿Acá no hay? ¿Eh? 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 Fácil, mano. Uy, eso se fue, me mató. Uy, quién llega al salto hasta allá, güey, güey. No, si no llega a nadie. Mamá, no le han avisado. Ese compa, ya está muerto. ¿Vos qué pego, qué pego? Hoy con ese... Yo voy a margarle a Nicolás que estaba saliendo de la gente. Sí, yo me di cuenta. ¿Es que qué? No sé. Sí, yo me di cuenta, pero yo me le pregunté nada. Uy, marica. Serviores en ServiPro, posición 123. ¿Se mamaron vos, primera vez? Yo la otra vez creé un Serviore y se me quedó una vez. Mamá eres en ServiPro. ¿En ServiPro o en Aternos? No, en ServiPro, en ServiPro. ¿Qué mierda con ServiPro? Anda mejorando, ahora es más rápido. Interesante. Aunque bueno, igual posición 120 y tanto de bastante. O sea, madre mía, güey. Pero pechingón. Es que a mí me gusta ese servidor porque en ese servidor se pasa en directo sin que pegue la kickste. Para jugar Minecraft en directo. Para jugar Minecraft Survival en directo. No sé si no, si no lo pongo en directo. Si no, si no lo hago a dice. Acerto. What? No sé si no, si no, si no, si no, si no, si no. No sé si no, si no, si no, si no, si no, si no. O sea, no estamos con la máquina en directo. Si, pero Survival, güey. ¿Puedes ver Survival o no? No quiero ver Survival. Survival. Bueno, entonces. Mira, te he hecho la serie. La serie de mini reducido tunis. ¿Hacemos una serie? Sí. Oiga, güey. Es que a mí ya me cuesta comentar, marica. Yo no tengo el mismo nivel de comentarios que antes. Oiga, yo nunca he comentado. Y además el micrófono que yo tengo es bello. Escucha el tele, ¿sabes? Escucha el micrófono. Pues graba el audio con el computador, bojo. Entonces usted le corta el audio a... Graba con el computador, no, con el celular. Usted le quita el audio del computador. O sea, la grabación le quita el audio del computador. Y pues nada, graba sin el audio del computador. Y cuando... Y graba con el celular. Y cuando ya... Tenga eso listo, usted pasa el archivo del audio del celular al computador y lo mete en la edición y ya. Lo mete como pista de audio. Bueno, por eso. Es que yo estoy ahorita con el teléfono. Por eso. Que se escucha. Por eso. Eso tiene que hacer, grabar con el teléfono. Pero para qué, si no es que se escucha todo picho. Pero se escucha mejor que con el PC. Y por lo menos yo lo escucho súper bien. Ah, no escucha mentirador. Escuche mi directo, Goni, él va a escuchar su voz. No, escucha más grillo que tengo aquí en la casa que es mentirador. No, 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 no. Oh, mamá mía. Bien. 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 No. Mucho factor en contra. Mucho factor en contra, dice. Uno. No tengo un hit. Dos. Ni pa' que no necesito ni sé comentar. Tres. Grabo en pantalla pequeña y esa wea de alex. No, eso es mentiroso, no. No alex. No alex, pero en pantalla pequeña es EF. Yo antes he grabado en pantalla pequeña, marisco. Eso no se ve feo, usted nada más estira el video y ya, eso es todo, y creo que con Action y Kira necesita estirarlo Me da la grabación para matar al día de grabar, no se espera ¿Qué feo? ¿Qué feo? Si escucho el directo, escuchas el audio, ¿cierto? Bueno, espera Hasta memo ¿Qué pasa? Está ahí equivocando al... Estoy equivocando al... 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 ya 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 no me toca el disco porque quiero grabar para ti vale pues y no ve si está la calidad Voy a ver. Voy a ver. ¿Qué es el papá? ¿Qué es el papá? Gracias. Uy, hueputa, fuck, mierda, fuck, era por la velocidad, ¿eh? Ah, me caí yo solo, niña, de mangarlo en la partida. Entные hands, ¿se pueden dejar? Uh, digamos, es como una vez, casi fui�unal, cuando llamentara, la reportera vamos al CC por hoy. Es lo que iba ayer, y nodame, ya te sientes tan bien, nada más. Sí, adiós. Y ya está. 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 Ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y 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 ya está.